Bueno, en el bloque Trabajos de Investigación Científica, el jurado ha determinado entregar una mención de honor en la disciplina Trabajos de Investigación Científica. Obviamente, ¿a quién? A Romina de San Celedoño, Gabriela Abeledo y Daniel Miralles, por su trabajo, sensibilidad de trigo y cebada al anegamiento a lo largo de su ciclo ontogénico. A estos tres investigadores los convocamos para que se acerquen al escenario, si es que se encuentran presentes. Ahí están subiendo entonces. Romina de San Celedoño, Gabriela Abeledo y Daniel Miralles. Trabajo, sensibilidad de trigo y cebada al anegamiento a lo largo de su ciclo ontogénico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!